Hola, soy Dora Hola, y yo soy Botas Y estás viendo AA Podcast Hermana, ¿cómo estás? Mira, no voy a decir nada Yo cuando me vaya al otro lado No voy a decir nada, pero habrá señales Ah, a Houston Cuando dijiste al otro lado, como estamos en la Spooky Season Yo pensé que No, no, no Al otro lado A cruzar el charco Hermana, el día de hoy, por si no se han dado cuenta Somos Dora Y Botas Vamos a jugar a levantar los pies Claro, traigo mis botas No conseguí rojas, pero son botas Se ve bien bonito Es un pitufo de enfermero Creo que ya se dieron cuenta Pero mira, se hizo Algo es que hay varia gente Que le ha de excitar eso ¿El chango? Sí ¿El chango marangó? Bájate de ahí, pinche chango mierdero Ahora sí estamos a tiempo Sí Todos los videos que usted vio desde que empezó la temporada Ya estaban pregrabados desde hace mucho Este sí vamos al tiempo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El feel Feel homofóbico Feel censura Feel a menos Feel a menos porque fíjese usted que fue la feria internacional del libro aquí en Monterrey Que no fuimos No ¿Por qué? De hecho a mí sí me llegó un correo Bueno, el caso es que este colectivo Usted ya sabe que hay dragas aquí en Monterrey Que están en un este Chelsea Baby Parties Ajá, que están en un colectivo que ya se me olvidó el nombre Dora no se lo sabe Es que Dora no se lo sabe No, porque Dora no es de aquí Yo no hablo español solo un poquito De hecho si eres de aquí Soy de aquí De hecho te fuiste de inmigrante Entonces ¿por qué habla así? Tú te fuiste en el coyote Tú te fuiste en el coyote Vives en la frontera De hecho Dora creo que vive en la frontera de Tijuana Ah, ok Entonces por eso habla con el zorro y por eso habla con botas Se echa con... ¿Qué pasó? Es que iban a leer cuentos a niñas ahí en la... en la fil Entonces pero que un día antes les dijo la fil Con lo bien apretado de la niña De nada Ay, el hombre lobo El hombre lobo ya se apareció Y la colonia Alguien de la bruja caramba por el caminito Güey, espérate, es una nota seria Ah, perdón Es una nota seria Momento... No, no, no puede ser serio El caso es que les cancelaron un día antes Les cancelaron un día antes Pero vengan vestidos de civiles como decimos nosotros Ajá, y que si querían estar en drag tiene que ser para adultos el evento Dora les va a decir algo A ver Dora El drag es para las infancias y ni modo Los que deben de estar no cerca de los niños son los padres y los clérigos de sus iglesias Perros, díganle pan Pan, no te los lleves Pan, no te los lleves No, y pues muy feo Todo Y luego la autora de Divergente Ajá O sea, que vergüenza Que vergüenza Que la autora de... Otra autora de otro país Venga aquí Y diga Ay, que es esto Que es este mugrero que tienen Y dijo No me voy a presentar Y ya estaba aquí I'm gonna... Como dijo I'm not gonna stand up Dijo ella Ya estaba aquí Ya había llegado Era un día antes Y dijo Por respeto Porque no respeta mucho Por respeto a mi comunidad Y si de por sí No hay suficiente representación Y cuando la hay La censura ¿Qué más pasó? Se atacó ¿Quién se atacó? O sea, no es novedad Se atacaron a los brunos Otra La semana pasada en el salseo Tú Que no hablen en inglés Por favor Dice Circo viejo Ahí te encargo Por favor Circo viejo Que no hables en inglés I'm gonna speak whatever language I may want Bitch Porque le faltan el respeto al proyecto Al Avaro Patrio Al Avaro Patrio Yo nada más tengo una pregunta ¿Cuál es tu pregunta? Pues ellos hacen música con Yari Mejía Para la mandraga Y muchas canciones traen palabras en inglés Yo no vi Y hasta en coreano En japonés Yo no vi que se la pusieron hacia Yari Mejía Por hablar en inglés Ahora, ¿cómo voy a decir drag king? Rey drag Rey drag 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 es una palabra en inglés Exacto Así que no empiecen con su Bueno, tienes que decir Rey draga Draga rey No Porque ellos Rey vestido Ellos le pusieron la más draga No drag Pero ya sabemos que lo hacen por Por figurar Pero mira, yo living Mentir Yo me reí bastante cuando lo vi O sea, yo estaba de ¡Ay, se atacó! Ay, yo me puse muy incómoda O sea, es que se ve que está bien mal O sea, lo peor de todo Es que se ve que está muy planeado O sea, se ve que les dijeron Van a empezar a hablar Y van a decir muchas palabras en inglés Y nosotros al final nos vamos a atacar Y ustedes nada más van a reaccionar A nuestras palabras y a nuestros gritos ¿Ok? 3, 2, acción Porque no saben actuar El video Ni ellos saben actuar O sea, es... Ay, no, no sé El video de Atrezo Teatro Estuvo mejor dirigido que eso Y mejor actuado Exactamente ¿Por qué? Porque en realidad estábamos sorprendidos Porque nosotros sí somos actores de método Por eso Exactamente ¿Qué más pasó tú? Teo sigue en la isla Siento que ya lleva un año ahí Yo también Yo también Yo también Y cómo le está yendo tú Ay, la pinche Yo no sé Que no se va Es Santa Claus Es que ya va a ser Faltan 11 viernes para Navidad Ho, ho, ho Merry Christmas Todavía no... Are you ready for Jingle the Bells? Aviso ese video, me encanta Oye ¿Qué? Este... Aviso a la comunidad ¿Qué pasó? Canal 5 Al servicio de la comunidad El chico tatuado tú No sé dónde estás Tiene tres meses que no viene a trabajar No Ya estoy ¡No! No, 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 no No, 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 no Ahora ya viene para acá Y venía así Y ahora ya viene aquí Ay, ven aquí Qué guapo está Este, que pasé así el de la basura ¿Eh? Noces con agua, no, Petr Querules No? No, no es Chupiscoles No, no es Chupiscoles Te hicieron el chupisco Cine mudo A mi me gusta que me gustan el chiquito Mi esperanza fue así Así empiezan, así empiezan la verdad El primero es con la morra, un dedito Una lamedita de c*** Y lo voy a chupisco Y lo voy a decir Ah, pues con un vato es lo mismo Con un vato Nada más me tapo los ojos y que no vea No lo veo, no lo beso No empujo, no corro, no grito ¿Sabes? Oye, ¿de dónde sacaste esa arma tú? Es que Dora tiene que estar muy bien protegida Es que vive en Tijuana Tiene que... Vive en la frontera, c*** ¿Cómo quieres que no ande armada? ¿La mano? No lo puedo decir Acuérdate que YouTube se enoja Por eso, chango marango ¿Cómo quieres que no ande armada? Si soy mujer morena ¡Inmigrante! Oye, ¿te pareces al... ¿Cómo se llama este? ¿El de la escuelita? ¿Al que... ¿Cómo se llama? ¿Qué? ¿El papirrio? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Voy a ver el examen Imagina que... Imagina que... Imagina que... Georgina ve de lejos ¿Ustedes piensan que esto es un disfraz de Dora? Pero en realidad es un disfraz de Georgina ¡Ay, me encantó! Oigan, pero... No sé dónde está el mapa ¿Ustedes han visto el mapa? ¿Dónde está el mapa? Aquí está el mapa Y viene en mí Mochila, mochila Viene con todas tus cosas Todo se lo traigo aquí No me muevas tanto Mapa, ¿por qué tienes los ojos así? No me vengo bien tostado, güey ¿De dónde vienes, Mapa? No me vengo de andar con el zorro Y con la mochila Los fuimos de p***, güey ¡Eh, Mapa! No digas esas cosas A ver, amiguitos Ayúdenme Si yo digo p*** Ustedes dicen ¡Sí! ¡P***! ¿Sí? ¡P***! ¡Sí! ¿Qué onda ahora? ¿Qué cuentas o qué? Este... Es que quería que me ayudaras a encontrar Eh, güey Ya les digo, ¿qué? Allá está el personaje No voltear acá Allá está el personaje ¿Qué? ¿Un tres cincuenta pesos, güey? ¿Cincuenta pesos? Sí, güey ¿Para qué? Es que quiero comprar un resistor, güey Ah, un print Pero no cuestan cincuenta pesos Cuestan menos No, güey, no, güey Uno... Ahí en la ferretería, güey Lo venden ¿Un tres cincuenta pesos? Un resistor Te vende un teléfono, güey ¿Un teléfono? Sí, güey Nomás le falta el cargador Viene bloqueado Pero te lo desbloqueo Cincuenta bolas Así corto Sácalo Sácalo, sácalo Para sacarme de erizo ¿Hasta sin erizo? Sí, hombre Ando bien tostado Mira ¿No traes un encendedor? ¿Para qué? Saca un encendedor Apareces un... Así, mira Por eso Por eso Por eso Ando bien tostado ¿Qué es el chiste? No traes un encendedor Mira, mira, mira Quémame los pelos, güey Y luego Jálame por abajo No, al otro lado Te quemo los pelos Así, hombre Te voy a llevar a donde quieras Por eso soy el mapa ¿O no tienes un amigo? Un amigo Un amigo de esos así de... P***o, como le dicen No, porque dices eso, mapa No debes de decir esas cosas Esos te pagan Porque les chupes el loot No, es que yo soy hétero Tengo morra y todo ¿A poco? Yo ando con mochila, de hecho Tenemos dos niños Tenemos unos cuatillos Un lápiz y un color rojo Nada más que ahorita La hombre Ya la voy a dejar ¿Por qué vas a dejar la mochila? No, porque es muy tóxica la vieja Este, presentame a un amiguillo Dile que me dé un tostón Y le dejo que me chupe el pito y todo Ay, no Nada más que sin besos No me guardes, no me guardes No, no, ya No me guardes, güey Ando bien tostado, güey Oye, qué raro, qué raro mapa traes Es que mi mapa es, es muy amigo Es muy ameno Nada más que ahorita andaba en condiciones no muy aptas Pero por eso cargo con esto Ya, por eso vienes armada Por eso voy armada No hay pistolón Ya le vieron el pistolón Oye, hablando de pistolones No es cierto, nada que ver Pero me acordé Tengo una decisión Que va a temblar Ya es la que dice Moni Va a temblar No, no, que no tiemble Mejor di que va a llover Y que re tiemble Oye, que Monterrey O no hay agua O hay un chingo O hay un chingo O hace frío O hace un chingo de frío O hace un chingo de calor Oye ¿Qué crees? ¿Qué pasa? Ya ves que yo traigo esta novedad De que ando muy espiritual Ando muy Que mis energías Que mis días espirituales Que el universo Que doy recibo Prendo una vela Hablo con el fuego Pum Eso es muy bueno Hablar con el fuego Es muy bueno Tú le puedes pedir Lo que tú quieras al fuego Nada más que Regla de oro No lo apagues soplándole Ni con viento Ni con nada Tienes que dejar Que se consuma Porque si le soplas Es como aventar Lo que ya le habías dicho Total Ando muy místico Muy mágico Y pues ya sabes Que yo uso Telegram Para trabajar Para mandar archivos De... O no O a veces no No, pero para mandar archivos Y así de mi trabajo Y este Pues me llegó un mensaje Alguien que estaba Como a 600 metros De mi casa Algo así Pues esto es por ubicación Más o menos ¿A poco? Me dice Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Me presento Soy tal, florito de tal Este, hago lectura del tarot Te leo el horóscopo Lo que tú quieras Lo que se te ofrezca Y así Y yo dije Hace mucho que no me leen El horóscopo Y así ¿Pero a poco se puede Por en línea? Pues así me dijo él No, de que no Si te voy a leer el horóscopo Este, nada más Me vas a tener que depositar Este, hacemos la videollamada Y ya yo te leo el horóscopo Ah, ok, bueno Así ya te ve Y te puede leer, ¿no? Tu comportamiento Que dices Que no dices Tu aura A lo mejor ir por videollamada Se ve tu aura Cállate, no Cállate ¿Cómo? Porque él te lee los pies ¿Cómo? Te voy a leer Hacer la lectura de tu horóscopo Me vas a pasar tu fecha de nacimiento La copia el culp La copia el culp La hora en la que naciste Y hacemos la videollamada Entonces cuando hacemos la videollamada Te vas a quitar tu zapato Y te vas a quitar el calcetín Y me vas a enseñar Los pies así en la cámara Entonces yo dije Ah, pues va Le hago el depósito ¿Cuánto te cobró, hermana? ¿Eh? ¿Cuánto te cobró? ¿Eh? ¿Cuánto te cobró, zorra? No, ma Pues, pues ¿Cuánto? ¿Eh? ¿Cuánto te cobró? Yo sé si cuento ¿Cuánto te cobró? No traigo nada, jefe No traigo nada, jefe ¿Cuánto te cobró? ¿Tú me pagas o qué? ¿Tú quién eres el SAT? ¿O 350? No, pues ya La videollamada Nuevo La videollamada Tú me quito el zapato Y así Y bien raro Porque da cuenta Que hicimos la videollamada Ahí por el telegram Y él tenía la cámara apagada Y él nada más Me estaba hablando Y hablando Y hablando De que no, sí Este Me da cuenta Que me quité el zapato Y le hice así Y me decía No, puedo ver en tu futuro Que vienen cosas muy padres Muy, muy llenas de vida De energía y así Oye Estaba viendo En el Instagram Historias Ah, sí Y que me salió una De las barritas marinela Esto no es un comercial pagado La verdad Pero me causó mucha Asombro Porque era Era un comercial De Cupido, hermana Yo pensé que era Andrés Johnson ¿Lo viste? Que sí se parece bastante Aquí va a estar apareciendo La imagen de referencia También se parece Al Snape De Jarabut De Jarabut De Jarabut Ah, poco Traía un Snape Que estaba bailando cumbia Ah, es que tenía nadie su uso Estaba bien padre Eso se no habrá Aprendele algo Que volaba Harry Potter Pero es que yo supe Y todo Y el de nosotros Oye, es que hace mucho Que no teníamos un videito Así de plática El tema de esta semana Es el Halloween ¿Solías pedir dulces en Halloween? Tengo una confesión No Se enojaba yo Y todo Decías No No pedí Halloween Hasta como los 12 años Ah, porque te dan miedo Las máscaras Es cierto Nada más de acordarme Me ahogo Ya no te acuerdas con el mapa Hombre, es que el mapa Me está llevando a lugares Que yo no conocía Ay No, es que me daban mucho miedo Las máscaras Ya Entonces yo no salía A pedir dulces Porque yo sentía Que me iban a asustar Y la verdad Sí, si tú salías Había niños Que nada más Estaban cagando el palo O este vecino Que se sentaba afuera Con su disfraz Para que pensaras Que era como que Puro bulto La de aquí enfrente Y luego te pone aquí Los dulces Esto está un poco raro Que te los ponga aquí Porque es un adulto ¿Verdad? Pero estás así sentado En la mecedora Y luego te sacas A pedir Y así te asustas Bien feo y todo Me puede dar un infarto Al niño y todo Y eso Eso era lo que yo Yo quería evitar Y por eso salí A pedir dulces Hasta como los 12 años ¿Y cuál fue tu primer disfraz De Halloween? ¿Qué? O sea, ¿de qué? ¿Cuál fue tu primer disfraz? ¿De qué? De Halloween ¿De qué? O sea, de Halloween ¿De qué te disfrazaste? ¿De Javolin? De Javolin ¿De qué? La primera vez ¡Feliz Javolin! Grupo Soy Vanessa La primera vez que saliste A pedir dulces ¿De qué te disfrazaste? De princesa Además me puse Nada, me puse un vestido Que ya tenía ahí De una fiesta Salí con un vestido X de fiesta Y no que antes Para ir a fiesta Las niñas se ponían vestido Vestido que te compraban En... ¿Cómo se llama? ¿Peter Pan? En Peter Pan ¿Cuál fue tu primer disfraz De Halloween? Oye, pues es que yo Pedo Halloween Desde que nací O sea, desde el primer año O sea, desde el año uno Yo pedí Halloween Y eso es una tradición En la familia Es muy gringo Es una tradición En la familia Este... Hay un disfraz Un mítico disfraz Voy a buscar la foto A ver si tengo Y les voy a hablar De la cara de mis hermanos Pero en el año uno O sea, el primer Halloween Es de huevo De calabaza Con un disfrazito así Pompocito de bebecito De calabaza Lo usé yo Luego lo usé a mi hermana Y luego lo usé a mi hermana Viejo ese Viejo ese Y hablando de cosas De ropa vieja Quien sabe que día Mi mamá estaba limpiando Allá en su casa Sacó el ropón Que usó en mi bautizo Y me dice Mira aquí lo tengo todavía Para cuando tengas Y yo Siéntate No, mi mamá Me los trago Y ahora la chava Que sacaba así Todo de su mochila El chavo Y luego Se ponía Uña nueva Ya ves Uña Uña humana Es que vamos a ir a una boda Alguien de aquí Se quería poner un traje De un color Y la novia dijo No No Sí, vamos a ir a una boda Muy de lo último Muy a mi nivel Muy a nuestro nivel Porque el otro nivel No nos quiso No nos quiso No quedamos En la zanfona Ahora Regresamos al tema Top 3 de tus disfraces De Halloween Que te pusiste En toda tu vida He de decir El año pasado No festejé Halloween Estaba de luto yo Porque Sí, güey Ah, no, güey No es cierto Estaba de luto Sí Y no festejé Halloween Porque nada podrá sucumbir ante mi disfraz de Cruela Porque ese disfraz Porque ese disfraz Trabajé muchos perros atrás En ese día Me retiro Me retiro Te vamos a ver este video No se puede decir algo mejor En este video Hombre, andamos bien simples Hablamos bien simples Es que teníamos ya ¿Cuánto teníamos sin grabar? Varias semanas Varias semanas Sí, ya teníamos videíto de reserva Bueno, a lo que voy Es que ese disfraz La verdad Sea lo que sea Me quedó muy perro Porque no era cruel Era cruel la de la película Que acaba de salir ¿Era la de la serie o la de la película? Ninguna Y la verdad Mi maquillaje estaba bien perro Traía mi vestido de 15 años Me acuerdo, me acuerdo que traías Tu labial así rojo Bien bonito Y luego como para las dos de la ballena Ya no traías el labial Ya Te vas a llevar Te vas a llevar Y este año Me voy Mi disfraz de este año ¿Lo digo o no lo digo? Es que sí, es una pregunta Que viene aquí Pero más adelante Quédese Quédese para que sepa Y van a conectar puntos Lo de hoy es Conectar puntos Como el mapa ¿Qué onda, güey? No, ya No, ya No vamos tan rápido ¿Ya te vomitó toda la mochila? ¡Qué asco! Te voy a tener aquí, mapa Pero nada más como prop No puedes hablar Nada más para que se vea chido en el video Bueno, güey Me va a dormir un rato, güey Entonces No quiero subir un litrito de agua No, no Ah, es que anda bien seco Tengo que andar bien Andas seco Cuando sabe rica el agua Es que andas bien seco ¿El de Cruella dirías que es el top 1? Es que la verdad no me acuerdo de los demás Pero creo que es el que le he puesto más ganas Ok Porque el de Belma puse veía chido Ese estuvo padre porque éramos toda la banda Éramos toda la banda Que pasa, descansa Que pasa Éramos camos tú y yo No, ya Se separó Mistero Labor Y reina Y reina Y ya Y ya Para el de contar Para el de contar Este Ese Ah Una vez que me disfracé Uh, uh, uh Ya Me dan miedo Chango marango Cállate Chango marango Chango mierda Chango marango Sube Eh, una vez que me disfracé de Mabel Ah De Mabel Y yo creo que el top El otro 3 Sería Una de las tantas veces que he sido Michael Jackson Pero fue una vez que sí me prestaron una chaqueta de roja Que era de Thriller Ay, qué padre Fíjate que yo Pero tal vez el de este año vaya a ser mi número 1 Ok Tal vez Ok, ok ¿Y de qué se ha gastado aquel? Ah, bueno, ahorita platicamos de eso Eh, fíjate que yo Yo soy Yo soy todo El concepto de Mean Girls O sea, porque yo cuando estaba chiquito Era Esta ¿Cómo se llama? Lindsay Lohan Que se quería ver súper tenebrosa Y que se quería ver así De que dar miedo y así Pero luego entré a la prepa Y yo dije No me amé A partir de este momento Soy la más Perra Y la más zorra En el Halloween Entonces Mis disfraces de chiquito Me gustaban porque le echaban muchas ganas De que prostéticos Latex Para que te vieras feo Por lo general eran zombies O era cosas así Me acuerdo bastante Que tenía una máscara de Scream Del Ghostface Que tenía una bombita Que tú te la guardabas en la túnica Y le apretabas a la bombita Y la máscara escurría sangre Compra americana La más raga Salió del chat Compra americana, obviamente Este Y después Ay ¿Y sabes? ¿Sabes por qué yo hice este cambio De verme horripilante A verme A verme guapo? Porque cuando yo entré a la academia de baile Ella con Sanquito Este Sanquito San Sanquito Este Hicieron la fiesta de Halloween Y yo Wey Halloween Súper asqueroso Y yo me fui de zombie Me puse aquí un prostético De los que Tenía los dientes por afuera Y así Me lo puse Y pasaste la Mean Girls Me quité las cejas Y así de que Cortadas Quemadas Y así Bla 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 Llegué a la fiesta Y todos de que Conejita puta Policía puta Uno era un guapayazo El otro Y yo Y yo dije No Me va a volver a pasar Entonces mi top 3 de disfraces de Halloween Creo que sería El de Tate De American Horror Story Me veía muy perrita en ese disfraz Que me maquillaron Se duró como 3 horas de maquillarme Un beso a mi amiga Yami Roots Robin Gran disfraz de Robin Y el de Danny Phantom Un evento canónico Que no podemos Que no se puede evitar Exactamente Al de Danny Phantom Me encantó Sí Danny Phantom Fue muy padre Porque tenía el pelo rubio O sea era todo muy así Y por lo general Siempre son improvisados Sí En el disfraz Sí Un día antes Un día antes ¿Cuál es el dulce más chido Que te han dado en Halloween? El No Pues no puedo decir ¡Epa! ¡Ay! ¿Para qué? ¿A que ya ganan noche? ¿No te sientes chiquita? No Ah que a ti te dieron ¡Uf! Una vez en Halloween Dijiste ¡Queremos Halloween! Muchos dulces Ese día Muchos dulces Muchos perros Muchas cosas Pues yo creo que Me emocionaba más Cuando me daban Que venían Chocolates Ajá Pero o sea de los chidos ¿De que Hershey? No de que Como las bolsitas de M&M's Chiquitas Ah dale O bolsitas de No sé Otro chocolate A mí me gusta eso O cuando venían bolsitas chiquitas de papitas Ándale Sí Que venían tres papas Por lo general Era la colonia privada Sí Esa te la daban en la privada Venían tres papas Pero yo emocionadísima Fíjate que No es un dulce Pero lo más chido Que yo diga O sea Creo que no hay algo Que supere Este Que me dieron en Halloween Es que Allá en la colonia Donde yo vivía antes A la vuelta Había una señora Que tenía un Un localcito Donde vendía nieves Estilo Jalisco Ajá Y en Halloween Pues yo desde chiquito Fui muy privilegiado Y a mí todos me querían Entonces yo Yo Claro Pasé pidiendo Halloween En esa casa Y la señora dijo No estoy dando Halloween Pero espérame Te voy a regalar una nieve De cual la quieres Y me dio una nieve de limón Y ese fue mi Halloween Claro El rico Siempre humillando Al pobre Yo no pedí Nacer blanco Es que yo no me acuerdo La verdad De que me Si me dieron algo así A mí Pero solo me acuerdo Que me emocionaba Cuando O que ponían Skittles Ay me encantó Yo era un Que diferente Me gustaban Skittles Ok ok Hubo una fase de eso ¿No te acuerdas? Sí 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 Que los escupías Así como Por eso salió El filtro de Snapchat De Ajá Hubo en Mercadotecnia Sí claro que sí El peor Que te hayan dado El peor dulce Que tú digas No Este ni me lo comía Cuando daban caca Aguarte Pensé que cuando daban caca Yo a donde ibas Me aventaban caca Un pedacito de rollo Así No Con tres pelitos No Qué asco wey Y un elotito Para decorar Hombre Espérate aquí Me siento bien rara Eh wey ¿Qué? Dame chiche wey Normalicemos la lactancia En lugares públicos Es en serio Oye no hagas eso Por favor No hagas eso Por favor Estamos grabando Un video de terror Tu hermano Tu hermano no tiene miedo De encontrarte Cogiendo con un vato Tu hermano tiene miedo De encontrarte Y ver qué estupidez Estás haciendo en el podcast Es que pensé Que se había caído La cámara primero Porque escuché Como que algo se deslizaba Y dije No yo le supe Que era la puerta ¿De qué estamos hablando? Los peores de cacahuates Dices tú Cuando ponía cacahuates Yo dije Espérate si esto no es posada Pero ahora que estoy grande Sí me gusta que den cacahuates O sea sí me entretengo Con el cacahuate de cantina Que es el que tienes que pelar Ajá Ese Fíjate que para mí Antes Cuando yo estaba más chiquito Para mí el peor Donde que me pudieran dar Es el coronado Que era la paleta de leche quemada O el cuadrito de leche quemada Y a veces que estoy grande Disfruto demasiado Sí Y también Es muy parecido al que tú dices Pero las naranjas O sea que te den fruta Sí naranja Naranja O sea diría la de La de la leyenda de la llorona La de la caricatura Te jocotes Te jocotes Viejo bíscolo Pero ni que fuera piñata Sí A mí pero Ahora O sea mi fruta favorita Es la mandarina Y después la naranja Me gustan mucho las naranjas ¿Es lo mismo? No es lo mismo Es lo mismo No Sí La mandarina y la naranja Es lo mismo No en los comentarios van a poner La mandarina no es lo mismo que la naranja La mandarina sabe más dulce Te lo dice un mandril Que come eso Un mandril Que come Que chango soy Eres un mono También la pera es mejor que la manzana Esa es otra de mis teorías Que estoy harta que la gente Prefiera la manzana A mí me gusta más la pera La manzana apesta Así de huevos Me convertí en purga No sé por qué Ahora El dulce más extraño O la cosa más extraña Que te han dado en Halloween Aparte de Uto Pues cuando venían como Que venían como anillitos O Un anillo vibrador No, no, no Que venían como de estas Ajá Que vendían así Me daba como ¿Por qué? Yo que para qué la quiero ¿Sabes? O sea Se ven bonitas Pero no me van a servir de nada O sea Dame algo que me pueda comer Señora ¿Sabes? Yo creo que eso era A mí una vez me regalaron una pasta De dientes Ya no tenían que dar No, porque era un consultorio dental Eran chiquitas Me como lávate los dientes Por favor Por favor Se me hizo bien raro Eso bien random Así de Pichis dentistas Nomás no vale Ningún dentista vale Disfruta la Spooky Season Si te gusta Vamos A alguien de aquí Le dan miedo Las arañas Pero fue muy valiente El día de hoy Y pues Porque están chiquitas Las chiquitas así tanto No me dan miedo ¿Y eso de arriba? Las chiquitas No me dan miedo Y esto de acá El arañón El arañón Disfruta la Spooky Season Si te gusta Ay, me encanta ¿Qué haces? ¿Cómo es tu ritual de octubre? Compártelo Mi ritual de octubre Me gusta aprender Veras Esa no Es que Me dio como eso La nariz Eh Siempre piensa Que está muy grabado Y ahora no Eso está Sobre el rastro Ah, bueno Aparte de eso ¿Qué vas a decir? Me gusta poner Velas La vela de calabaza Me gusta Y me encanta Me encanta O sea Me encanta octubre Porque el único café Que me gusta de Starbucks Es el de calabaza La única dona Que me gusta del Krispy Kreme Es la de calabaza O sea, todo eso Me encanta No te gusta el pumpkin spice latte No te gusta Está muy dulce ¿Sí? Está muy dulce Yo prefiero O sea, bueno Yo intento Desde que empieza octubre Ver una película de terror al día Ay, sí Eso también me gusta Ver películas A ver La persona que me conoce Si tú me conoces Sabes que yo Todos los perros días Si vamos a ver una película Voy a ver una película de terror Pero En la Spooky Season Lo que hago es ver películas Viejitas de terror Ándale, de las de Blockbuster Así de que Sí Sexto sentido El genio sin cabeza El extraño mundo de Jack Cañitas A mí el extraño mundo de Jack Me da miedo La casa La de Tatiana Con Pedro Infante Sí No, con Pedro Infante Con Pedrito Fernández Vacaciones del terror Vacaciones del terror Sí La de La de la muñeca La de las hadas La de El libro de piedra El libro de piedra Hasta el viento tiene miedo Cuidado con la piedra Mucho cuidado con la piedra La de hasta el viento tiene miedo Ay Pero la Laura Andrea No, Laura Claudia Claudia Yo ya siento Claudia Esas Entonces yo todos los días Yo veo películas de terror De suspenso Leo libros de terror Todo el tiempo Pero ¿Cómo son las screencams De los libros de terror? Con una onomatopeya Yo tenía un libro Le cambias a la hoja Y viene un mudo así completo Yo tenía un libro De los que brincan Siempre me han dicho ¿Qué? Pero ¿Cómo te van a dar Miedo? Realmente no ando drogado Ni borracho Mi base de hacía los lentes No los traigo puestos A mí también me pasa Que le hago así Si usted ve que en un video Le hago así Es porque Me entró La esquizofrenia Y pensé Que tenía mis lentes puestos No Este A mí me han dicho De que ¿Cómo lees un libro de terror tú? Si no O sea ¿Cómo te vas a asustar? Pues te vas metiendo en la historia Te vas imaginando Y así Tú tienes que seguir Tú tienes que seguir al mapa En el viaje Agua dué Agua dué Es como el mapa ¿Qué pasó? ¿Me das un besillo? De compadué De compadué Volte a verme ¿Qué? Es que la verdad Siempre me gustaste Pero no te hablaba Porque me decían Como que no No le hables a Dora Bien mamona Pero siempre me gustaste Vamos a un motero Espérate Vamos a un motero Te dejo que me chupes todo No Nada más dame dos quinientos ¿Yo te voy a pagar a ti? Dos quinientos Dos quinientos Sácame de erizo Güey Antes que había cincuenta pesos Y ahora quieres dos quinientos Pues ¿Qué te vas a comprar? No Es que para comprar la leche Y los pañales a mi niño Güey Yo soy Mamá Dora Repetimos No estamos drogados Mira Ya se me dio el mapa ¿Dónde está? Ahí en tus piernas Qué asco ¿Por qué? Soy suplice Guácala Que no alcance ir al baño Güey ¿Por qué? Hay buena gente Que es heterosexual Y le gusta el Chupiscales O que le gusta El Cristian Castro Lo vamos a decir Que les gusta Ser finolis Que les gusta ser finolis A mí me encanta ser finolis A mí me gusta ser finolis Me encanta Me ponen Toda la Joda ¿Qué más? Película favorita de terror ¿Pero viejita o nueva? La que quieras Me gusta mucho Insidious Es muy buena Midsommar Que me gusta Midsommar Hay hace poquito Vi una que me encantó Y es la huesera Pero también es muy pretensión Ay me caigo gorda Cada que hablo De cine ¿Sabes cuál es Lo que más me gusta De terror últimamente? ¿Qué? Un cortometraje Que anda por ahí Un cortometraje Que anda por ahí Que se llama Mamá No lo vamos a dar publicidad Sí, sí, sí ¿No es cierto? ¿Se fue a Suiza? ¿A dónde? A Lisboa A Lisboa Este El cortometraje Se llama Mamá Si usted ya lo vio Es mi amigo No soportaste Es mi mentor de cine Y Y fue el cumpleaños De todos sus hijos Y la verdad Es un cortometraje Que ya lo viste ¿No? Vean No sé dónde lo pueden ver Está YouTube Pásame el link Pásame el link Sigan Sigan a Mamá cortometraje Porque a lo mejor A Mamá Melanita Lo mejor Y lo exhiben en otro lado Pero yo lo vi en ¿Qué se parece? Ahí hizo Robles Tu amigo Se parece ¿Y qué películas te gustan? Me gusta ese cortometraje La de La Huesera También la vi Me gustó mucho ¿Cuál más me gusta tú? Ay, la de La Exorcista Fíjate que yo soy fan Del metraje encontrado Rec La Bruja de Blair Sí, es que tú eres muy de eso Así en la Tierra como en el Infierno Ruega por Nosotros María Magdalena Torre de Babel Sin Pecado Concebido Eso ya estás inventando pura cosa No Así son películas Son películas Fíjate Ahora Ese sonido Es como el tren De sonidos no sexuales Que te causan placer o morbo El sonido de la estufa A mí no me gusta Anda en celo Sí Anda en celo Ahora También Habla O sea, estamos hablando de Halloween Blablabla También tenemos que hablar de Las películas de Slasher Freddy Krueger Jason Michael Myers Esas me gustan Ahora, Michael Myers Altote Se ve que está Vamos a jugar Cuántos shots Vamos a probarlo Cuántos shots necesitas Para Con tal personaje De terror De terror Empiezo yo Chucky Tres Tres shots Tres shots Es que lo pedí Edición juguete sexual Tienen un pito Está más duro del pito Que el mono No No, se ocupó como unos 10 Aunque está de mi vuelo Imagínate que se te meta Compleo por el U No, está de mi vuelo O sea, nosotros tendríamos Una relación normal No, yo creo que sí Como unos 10 Ok, ok No, es que no Pero ¿Ya Chucky con la rajada en la cara? ¿O sin la rajada en la cara? Pues como lo quieras No, sin la rajada en la cara La rajada en la cara Yo sobrio Se ve muy sexy malandro No, a mí me gusta más Cuando es bueno Ah, ok Ahí sí, unos 5 Pero si ya trae la rajada en la cara 10 Sigo yo La novia de Chucky Sobria Ah, esa también me la echaría Así sobrio Sobria Sobria Rerima Sí, sí, sí Está bien buena La verdad yo creo que Esas películas Sí Yo de chiquita decía ¿Por qué me gusta? Si se supone que me va a dar miedo Tú sigues Freddy Krueger Es que es el que tiene la cara Mira, si me das permiso De ponerle una bolsa de papel En la cara Sobria Ah, ya sé cuál película me gusta Porque se puede transformar En lo que sea No, pues entonces yo también Unos dos shorts Para que se me olvide Que es Freddy Krueger No, no, no Para que se me olvide Que es alguien pretendiendo Ser otra persona Y le pido que se transforme En algo más Que me haga la trinidad De los Chris Así los tenemos mezclados Chris Kessler Chris El otro Y Chris el otro Y Christian Chávez Y Christian Chávez Y Christian Castro Y Christian Castro Ese vato sí está diciendo la verdad Pero todavía no lo ha aceptado Así conozco varios héteros Que no dice Pero que le encanta El Chupiscolis Saludos Edward Manos de tijera Demasi que yo tendría que poner pedo a él Para coger con él Ahora sí que manos me van a faltar Manos me van a faltar No dejas comer aquí al niño Que te haga yo un diseñito La torre de aterrizaje Ay, me encanta ¿Qué diseño te gusta a ti? El triángulo de las bermudas ¿Qué diseño te gusta a ti? Primero, ¿cuál te gusta hacerte? A mí hacerme No, yo normalito Dejas que fluya No, no, no O sea, normalito Con la dos Todo pelón con la dos Con la dos Con la dos ¿Y qué te gusta? ¿Qué diseño te gusta que traigan? A mí me gusta que me sorprendan Ajá, propuesta Propuesta ¿Cómo? Moja No sé Como el capítulo De la familia peluche ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Cómo se llama Consuelo Duval? Ah, os voy a hacer la invitada ¿De aquí de doble? No ¿Va a llegar Consuelo Duval? ¿Y nosotros vestimos así? ¿Cómo? ¿Por qué no me avisaste? ¡Mama suit! Ah, ¿a poco? Dicen Ah, entonces se me hace que es la más famosa Oye, que nos censuraron en TikTok ¿A poco? Por mes censuraron en TikTok Ah, ¿qué andabas haciendo tú? Por conductas sexuales ¿Qué andabas haciendo? Según Nada existir TikTok sexista Ah, a lo mejor es algo así o ¿Con qué? ¿Con qué? No, pero o sea, le hiciste como que así el TikTok O a lo mejor dice Manuel Turizo Manuel Turizo ¿Qué? ¿No viste ese video de Wendy Guevara? Manuel Turizo Manuel Turizo Oye, no, no hice nada El TikTok no soportó Bueno Siguiente pregunta Ya estamos Tiene que ser Como el peli TikTok 30 segundos porque ya es tarde El capítulo de Federica Donde le hacen un corte moderno Y que está toda trasquilada Así es tú ahorita Así te gusta que la traiga Ay, qué rico Yo depende Es que, o sea, por ejemplo Si el vato está peludito de todas partes Sí me gusta Adentrarte Explorar la selva lacandona Ok, ok Pero si están a todo lampiñito Pues todo lampiñito No pasa nada No pasa nada Sí, aquí no juzgamos ¿Verdad que celebrar Halloween Es muy de nosotros? De acá del norte Ay, sí No, o sea, sí Monterrey somos un país aparte Ni modo soporte Soporta Chilango Soporta Chirigüillo Ni modérrimo ¿Verdad que es muy de nosotros? Sí Es muy Es muy Retira lo que dijiste de Chirigüillo Y estoy de acuerdo No Sí, sí Muy ricas las rengas que me haces Pero ya no cabemos Ya no cabemos Cine mudo No Sí, sí, sí No Cine mudo No No Mal Bueno 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 Mono malo Mono malo Esto es monotón y mal Con los animales no Con los animales no Bueno, ya, ya, ya Me encanta meterme en la pesta Epa Me siento muy poderosa Me encanta Este, sigues muy de aquí Somos muy inventadas Somos muy ridículas Eh, pero me encanta Me encanta porque es un pretexto ¿Qué son las fiestas sin un pretexto? Para tomar Para pedir dulces Para disfrazarte de cosas Para vestirte de algo Pues Sí ¿Qué hacemos el día del 15 de septiembre? Nos disfrazamos de mexicanos Sí Pretendemos una ¿Quién es? Tú No, no se avergüenza No No, ya Tu mamá ya sabe lo que tiene Si parece vos o no parece Mi mamá no está soportada Se dio bien Se dio bien ¿Sí? Ok, perfecto Porque si no Ah, ¿qué hacemos el 15 de septiembre? Nos disfrazamos de mexicanos ¿Qué hacemos? Ay, qué loco ¿Y qué más hacemos? ¿Qué hacemos en Navidad? Nos disfrazamos para sentarnos en la sala de la abuelita a rezar el rosario ¿Qué hacemos en Halloween? Nos disfrazamos de lo que queremos Es lo mismo Entonces siento que nada más es un pretexto Ahora Pregunta polémica para TikTok ¿Halloween o Día de Muertos? No sé Halloween para la peda Día de Muertos para honrar O sea, porque el Día de Muertos no O sea, bueno, no El Día de Muertos porque si te quieres emborrachar Te vas al panteón a pistear Bueno, cuidado Cuidado Ahora El pan de muerto está sobrevalorado La verdad La verdad Eso ¿Qué onda, güey? Eh, güey No les hacía el pan de muerto, güey No, no te andes pasando de bien Respeta tu cultura, pinche chango mierdero Con el pan de muerto no Discúlpame Con el pan de muerto Pero es un pan ahí todo duro Todo duro que sabe a naranja Pues qué pasa Y ahora me lo vas a querer volver a meter En otra presentación El 6 de enero En la rosca de reyes Nada más por eso En noviembre Doble A va a ser Pan de muerto A poco, sí Ni modo Y te lo comes todo Ahora Pregunta final porque ya se nos está acabando la pila Y ya va a llegar por mí Y ya porque nos fuimos ¿De qué tal si nos sale este año en Halloween? A ver si no lo salo Pero yo siempre he querido ser Frankenforte De Rocky Horror Picture Show Porque yo ya fui Magenta Yo ya fui Janet Tal vez iba a ser Colombia Pero yo siempre he querido ser Frankenforte ¿No te gustó? ¿No te gustó? Entonces Pues tú Hazme mi disfraz entonces No, no No te preocupes ¿Tú qué vas a hacer? Yo voy a hacer Ken Ah ¿Y querías que yo fuera Barbie? No No Yo no ocupo Barbie Ah Porque I'm Kenneth I'm just Ken Con eso terminamos el video del día de hoy Oye Nada más te quería avisar ¿Verdad? Este La próxima semana Vacaciones Venimos de vacaciones Pero la próxima semana vacaciones No No vamos a venir ¿Ah no? No Le vamos a dar la oportunidad A unas personas que Que vengan aquí A exponer su Su arte Este Y nosotros vamos a descansar Ah bueno No sé quién es Pero al rato me mandas De quién para Para pues Digo para Para probarlo Porque a mí nadie me preguntó No Que quieren aquí Venir a Explicar algunas cosas Ah bueno Sí Se vale Y nada Ya nos vamos Aquí se rompe una taza Y cada quien para su casa Ujujujujujujujajajajajajajajajaja Gracias.